Soy el padre Stalin Rafael Mora Pessoa, párroco de Nuestra Señora del Pilar. Les digo que este es un nuevo templo, inaugurado hace pocos años atrás. El primer templo era un templo a cargo de los dioses sanos, padres dioses sanos. Estaba en la calle Wildray con Vallenar. El segundo templo es el que nosotros vimos por mucho tiempo, y además hicimos muchas misas también, lo que es ahora el patio del colegio, la parte de la enseñanza media. Y el tercer templo y definitivo es este. Lleva más o menos siete años de construcción. Ha tenido algunos cambios y va a seguir teniéndolos, Dios mediante, para poder hacer más agradable la estadía de los feligreses, de los vecinos del sector. Nosotros pertenecemos a una congregación religiosa de los padres José Finos, José Finos de Murialdo, que fue nuestro fundador. Tenemos tres parroquias acá en Chile, que es Valparaíso, Santiago y Rayquinoa. Los quiero invitar para hoy viernes, dentro del marco de nuestra fiesta patronal, que nosotros la vamos a celebrar este fin de semana. Los invito para hoy viernes a las 19 horas a una cantata a Nuestra Señora del Pilar. Al igual que como el pueblo mexicano homenajea también a la Virgen de Guadalupe con canto, nosotros lo queremos hacer. Son distintos grupos de la parroquia y otros grupos también de otras parroquias. Es importante. Todo esto es gracias a la iniciativa de la pastoral juvenil y la pastoral familiar de acá de la obra de Valparaíso, es decir, colegio y parroquia. Y además también los quiero dejar invitados para las actividades oficiales del día sábado 14, a partir de las 16.30 horas, que desde la calle Campoamor vamos a iniciar con la procesión. Vamos a traer en andas a nuestra imagen de Nuestra Señora del Pilar. A partir, les dije, a partir de las 16.30 vamos hasta la calle Bosué y de Bosué nos vamos a venir hacia el templo. Una vez que lleguemos, descansamos un momento y hacemos la Eucaristía oficial del día de Nuestra Señora del Pilar. Después, dejarlos invitados también, como siempre en todas nuestras actividades, dejarlos invitados a un compartir fraterno, para que podamos, como su nombre lo dice, compartir la alegría de tener a Nuestra Mamá del Cielo homenajeada a través de la vocación de Nuestra Señora del Pilar. Nuestra Señora del Pilar.